Hola amigos de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal, estamos acá en la casa de mi tía, ahí está la Peggy Miren ahí está la Peggy, no sé si lo están viendo, pero está en una sabana Creo que sí O sea, iba a ser un video normal y mira lo que me pasa, maldición Gracias